Bien, buenos días. Gracias todavía por estar aquí, al final, la última sesión y la última hora también, con lo cual es de apreciar la participación que ha habido. Yo soy Luis Jimena y me han concedido el honor, y lo quiero agradecer a los organizadores, aquí presente la profesora Cervello, de presentar al ponente último para la clausura, a don Álvaro Gil Robles. Y a mí, cuando me lo dijeron, pues claro, no podía decir que no, porque para mí, insisto, era un honor, por razones de admiración profesional, personal, a la figura de Álvaro Gil Robles, y podríamos estar mucho tiempo presentándole. Ahí aparece dos de los aspectos en los que él ha trabajado, por los que ha tenido repercusión. Él también ha estado, Álvaro Gil Robles, en la universidad muchos años, decenas de años, voy a decir así, como profesor de Derecho Administrativo, con lo cual la inquietud administrativa la tiene, pero como defensor del pueblo, que fue en los primeros años, en la andadura de este sistema constitucional, después de Luis Jiménez, la verdad que adquirió una repercusión fundamental, lo que fue la institución del defensor del pueblo. Ese impacto y esa valoración de la institución de España le valió el que fuera reconocido a nivel europeo también como primer comisario europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, de la Organización Paneuropea por Excelencia, que somos 47 estados, los 28 de la Unión y 19 más. Él fue el primer comisario europeo de Derechos Humanos, que para que se hagan una idea, estos días yo no he podido participar en las sesiones anteriores, pero que tiene mucho que ver con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Como saben, hace dos o tres semanas estuvo el comisario actual de Derechos Humanos del Consejo Europa e hizo una serie de críticas después de unas visitas a Ceuta y Melilla, luego en Madrid, sobre las devoluciones en caliente, etcétera. Pues esa institución, esa repercusión que ha tenido, esa institución la puso en marcha Álvaro Gil Robles en el Consejo Europa, es a través de esa institución en la que yo lo he conocido también, en Estrasburgo. Él cada vez que va a Estrasburgo tiene un problema, porque tiene que esconderse, porque dejó un nivel muy alto, le conoce todo el mundo, todo el mundo quiere hablar con él. Yo mismo en la Carta Social Europea hemos requerido, por favor, para darle visibilidad a la Carta Social Europea, vamos a acudir a Álvaro Gil Robles. Entonces, yo creo que es un honor para nosotros que esté aquí para cerrar este Congreso Internacional. Quería comentar una cuestión. El defensor del pueblo español, el exdefensor del pueblo español, primer comisario europeo de Derechos Humanos, ¿qué sentido tiene aquí? Aparte de defensor de los derechos y libertades de la ciudadanía, como mediador, en algunos idiomas se dice mediador, entre la ciudadanía y la administración. Y en este tema es fundamental. Aquí se está hablando estos días del binomio entre libertad y seguridad. La noción de orden público, que es una noción clásica en el sentido de restricción de derechos, y otra noción de orden público como sistema consenso mínimo en materia de derechos y libertades, de respeto a derechos y libertades. Yo creo que no tienen que ser contradictorias, como a veces se presenta, porque yo creo que estos días que se ha estado criticando la nueva ley desuracional, las partes críticas que hay lógicamente, libertad de expresión, creo que cuando se reconoce una restricción se atribuye una competencia. Aquí buena parte de los que están ustedes son policías, que algunos de ustedes los conozco, hemos tenido ocasión de compartir en otros ámbitos algunas clases, en algunas charlas. Cuando se da una competencia, si esa competencia es restrictiva, eso va en demérito también a veces de la propia imagen policial. Yo recuerdo, ahora estamos hablando de devoluciones en caliente. Parece que eso, como es una cuestión restrictiva, el propio comisario el otro día lo criticaba, aquí se habrá criticado también. Ha habido otro vocabulario a veces que no ha sido tan, utilizando el término en caliente, tan negativo. Si recuerdan, en el año 90, cuando se hace el convenio de aplicación de Schengen, se hizo la persecución fronteriza en caliente, en caso de gran ante delito, que eso fue un avance importante para la lucha antiterrorista. Pero no siempre todas las medidas compensatorias respecto del déficit de seguridad son positivas. Entonces, yo creo que la conferencia de clausura, que nos va a dictar Álvaro Gil Robles, de lo que va a hablar no son de aspectos técnicos concretos que han estado viendo aquí ya, sino de una cuestión que es muy preocupante, y es el sistema de valores que tenemos en la sociedad actual. Hasta ahora habíamos estado acostumbrados a hablar de legislación anticrisis en materia de derechos sociales, pero nos hemos dado cuenta que la legislación anticrisis también se aplica en materia de derechos civiles y políticos, en materia de seguridad ciudadana. Nos pensábamos que los derechos importantes únicamente fundamentales eran los derechos civiles y políticos, y ahora resulta que esa indivisibilidad la vemos como el recorte a los derechos civiles y políticos a la seguridad viene a través de un recorte que se quiere hacer de forma indirecta a la protesta social, por ejemplo. Y de ahí el título de su charla de qué valores tenemos en la sociedad, qué derechos humanos en este binomio libertad-seguridad. Bueno, como decía, no quiero alegarme más porque lo único que quería comentar era que ese cargo que él ha ostentado como defensor del pueblo en España y como defensor del pueblo europeo, que en definitiva el Comisario Europeo de Derechos Humanos es como una especie de defensor del pueblo europeo, también participó, para quienes no lo sepan, en la elaboración del Tratado de Maastricht, el artículo concreto que reconoce el defensor del pueblo de la Unión Europea, también estuvo directamente implicado en la redacción, en esa supervisor de la actuación de la administración en el ámbito de la Unión Europea. Pero lo que quiero decir es que he resaltado estos dos aspectos, esa faceta académica de decenas de años como profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense también, por tanto esa idea de debate, debate académico, debate social, y esa faceta de compromiso personal en materia de derechos humanos. No se puede hablar de derechos humanos sin defenderlos. Entonces, yo creo que es una invitación en esta conferencia de clausura a esa idea de que sea un tema de debate y también de combate. Entonces, yo sin más, a don Álvaro Gilrores le doy la palabra. Cuando quieras, Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros. Bien, muchas gracias, Luis. Yo tengo que hacer dos agradecimientos, ya no me queda más remedio. Uno, a los organizadores por invitarme a estar aquí, lógicamente en Valencia hoy. Yo creo que es la tercera en pocos tiempos que vengo a Valencia, otro para otra reunión sobre policías locales, para una tesis magnífica que tuve el honor de estar en el tribunal. Y la tercera hoy. Así que, gracias, porque a la cuarta me hago valenciano. O sea, que tengan un poco de cuidado. Y también por la presentación de Luis, que habrán visto ustedes lo que significa tener un amigo, que diga estas cosas que no siempre ocurren, y menos en el mundo académico, donde solemos acuchillarnos con mucho cuidado, sobre todo no decir una palabra amable del otro, por si acaso lo apuntan para otro concurso. Bien, pues es un amigo y lo que ha dicho en el fondo es el reflejo de que uno ya es muy mayor, porque cuando ya te dicen estas cosas es porque ya estás amortizado, más o menos, aparte de la amistad. Pues bien, yo no quiero ya hacerles a ustedes un discurso, porque yo creo que ya han tenido muchos, y además están al final del seminario, y ya estamos pensando en el fin. Pero si no, unas reflexiones simplemente al hilo de mi experiencia. Y también porque cuando yo estaba ahí escuchando al principio la primera intervención, me estaba recordando en cuantas ocasiones los que estamos de este lado de la barrera, es decir, los que estamos en los puestos institucionales de defensa de derechos humanos, porque nuestro trabajo es ese, muchas veces intentan hacernos ver a los que están del otro lado de la barrera, que es aplicando las leyes, aplicando las normas, en este caso ustedes, vuestros policías, que son los malos de la película y nosotros los buenos de la película, ¿no? Y las cosas no son así, las cosas no son así. No hay ni buenos ni malos, cada uno cumple con su trabajo, con su obligación, y lo normal es que procuremos entendernos y procuremos comprender que cuando uno está intentando hacer lo mejor posible las cosas, pues luego alguien a lo mejor se ha equivocado y no pasa nada, porque venga una institución de control y diga, ha habido un error aquí y vamos a corregirlo. Hace muy pocos días unos amigos comunes me explicaban, por ejemplo, me contaban, vaya como anécdota, en la institución del defensor del pueblo que ahora tiene que seguir las expulsiones de los extranjeros y acompañan en los aviones a los agentes que conducen a los extranjeros de expulsión. Si hay una labor ingrata, ingrata es expulsar a alguien de un país, porque ese alguien se ha hecho sus ilusiones, etc., y hay que expulsarlo. Si hay algo ingrato es tener que usar la fuerza, la coercitiva, para expulsarlo, porque así lo ordena un juez y porque así tiene que hacérselo. Bueno, me explicaba con cuidado, muchas veces con la delicadeza con que los agentes acompañaban en el avión a esas personas muy excitadas, muy irritadas, muy complicadas, muchísimas veces, pues bueno, la profesionalidad. Lo vemos desde fuera, siempre parece que es la brutalidad, pues no, no es así siempre, al contrario, sino muchas veces hay mucha humanidad y mucho intento de hacerlo bien en situaciones muy especiales y muy difíciles. Esa experiencia la he tenido yo a lo largo de los años como defensor del pueblo en este país, años muy complicados, desde los años 80 a los años 90 y tantos, no eran años fáciles, muchísima violencia en este país, muchísimo terrorismo, muertos todos los días y intentar confrontar seguridad y libertad no era nada fácil, no era nada fácil en las emociones lógicas de la sangre vertida, ¿no? Y tener que dialogar con algunos ministros del interior en esas circunstancias, les aseguro a ustedes que era muy, muy difícil, aunque eran personas con un alto sentido democrático, pero al mismo tiempo, pues todos los días teniendo que asistir a situaciones enormemente difíciles y complejas. Sin embargo, creo que en este país hemos sabido, con todas sus dificultades, entender una lección que, como ahora comentaré, en Europa no siempre se ha entendido y es que al terrorismo no se le gana nunca utilizando los métodos de los terroristas, es decir, saliéndose de la ley y saliéndose con métodos que no están en el Estado de Derecho. Les hemos ganado desde el momento en que hemos utilizado los métodos del Estado de Derecho, la fuerza, una policía bien preparada, la cooperación internacional, el apoyo judicial y la opinión pública y ahí sí, al final, se les ha ganado. Cuando hemos utilizado otros métodos, los hemos reforzado porque han dicho aquí somos todos iguales y usted no somos todos iguales. Ustedes son terroristas y los demás no. Esa es la diferencia. Pues bien, esta es apenas una digresión que eso mismo me ha tocado como comisario en mi primera etapa en llegar a Estarburgo era con una guerra que empezaba, la guerra de Chesénia y en lo que es el contexto europeo las reglas del debate entre libertad, seguridad, justicia, Estado de Derecho, pues lo tenemos bastante articulado. Fíjese usted en lo que es aplicar esas normas del Consejo de Europa en una guerra en la que una de las partes es la Federación de Rusia y la otra son unos grupos palcanizados prácticamente. no estaba el inicio de lo que es hoy la confrontación yihadista que estaba junto con los chechenos. Ni uno ni otro sabían lo que era una palabra de lo que eran los derechos humanos y lo que era el respeto de los unos y de otros. Ese diálogo también fue muy difícil, muy complicado y siempre con lo mismo, es decir, con una gran emocionalidad por medio porque siempre que hay muertos, confrontación, pasión, es muy difícil que una institución quien la representa lleve la racionalidad a los responsables que tienen que tomar decisiones, da igual que sea el general X en el terreno de combate o el presidente de la Federación de Rusia o lo que fuere. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que de verdad, como decía el primer conferenciante esta mañana en el diálogo libertad, seguridad y justicia, ese lo hemos tenido siempre encima de la mesa, eso no es ninguna novedad, siempre lo hemos tenido encima de la mesa y siempre ha sido el gran debate del Estado de Derecho y del sistema de libertades. Yo diría simplemente que seguridad, es decir, hoy no habría democracia y es verdad, y no habría libertad si no hubiese seguridad. La seguridad es el principio de la existencia del Estado moderno donde pasamos del Estado de naturaleza al Estado organizado la seguridad de que no me van a robar, la seguridad de que tengo la propiedad, la seguridad de que puedo vivir, etcétera. La seguridad objetivamente es el elemento esencial. Ahora, ese principio de seguridad tiene que convivir y hemos, poco a poco, hemos ido haciéndolo convivir con otros principios hasta el momento actual, principios de la justicia, del Estado de Derecho, de la libertad, de la democracia, etcétera, etcétera. No ha sido en nuestro contexto porque hoy vemos lo que vemos no nos choca. Este debate y esta brutalidad en la defensa del Estado de la seguridad, de la razón de Estado, etcétera, en Europa lo hemos tenido durante siglos, es decir, durante siglos. El ataque a las libertades, el ataque de la defensa del principio de la autoridad, toda la Edad Media y hasta prácticamente final del siglo XVIII en que Rousseau hace el famoso tratado sobre la tolerancia, aquí nos hemos pasado quemando al prójimo porque pensaba distinto o porque escribía distinto. Es decir, acuérdense ustedes, hay un debate muy, muy bonito cuando el juicio a Miguel Servet en Ginebra porque Calvino lo quiere condenar y lo condenó por discutir el calvinismo. Miguel Servet escapa de España hacia ustedes perseguido por los papistas y por la Inquisición por oponerse precisamente a Roma y va a refugiarse en Ginebra con Calvino y como sigue diciendo lo que piensa, Calvino dice, ¿cómo? Este es un loco frenético y me va a poner en peligro la situación, lo detiene, lo condena y lo quema. Y lo quema. A pobre Miguel Servet que no era previamente un peligro público. Pues hay una frase que tremenda de otro filósofo francés castillón calvinista también y protestante también pero que no puede ir a Ginebra porque también se lo quemaban pero que epistolarmente defiende a Servet delante del Calvino. Y hay una frase que ha quedado que a mí me ha impresionado muchísimo, lo recoge Estefan Zweig muchas veces que es le dice mire matar a un hombre por ideas es matar a un hombre punto no vale no vale por ideas no se puede matar a nadie matar a un hombre es matar a un hombre no hay otra cosa y es digamos la expresión máxima del humanismo es decir mire usted no el ser humano no lo podemos matar no lo podemos asesinar porque piensa porque piensa distinto porque se manifiesta distinto porque crea otra religión distinta y en eso pues hemos avanzado muchísimo ¿Dónde está la concreción yo creo mayor de estos principios de libertad seguridad etcétera? Pues yo creo que están en Europa muchas veces lo olvidamos lo olvidamos porque hoy tenemos una crisis muy profunda Europa Europa es el espacio digamos geográfico donde se producen las mayores barbaridades desde el punto de vista de los derechos humanos durante siglos y el final de la segunda guerra mundial esta vez la consagración de las mayores barbaridades con el nazismo en Europa es tal la conmoción que cuando termina la segunda guerra mundial los vencedores dicen bueno aquí no nunca más se puede volver a esto entonces es cuando se crea el Consejo de Europa y cuando se dice vamos a crear un modelo de Europa la Europa que tenemos hoy pero basada sobre otros objetivos basada sobre otra idea vamos a intentar no matarnos el inicio de la de la BAC tocha la comunidad económica del carbón y del acero es la idea de Jean Monnet es decir vamos a dividir porque las guerras la primera la segunda han nacido en Europa por la distribución del carbón del acero y del acero vamos a intentar que esto sea un bien común que nos beneficiamos todos y no va a haber más combates por esto. Es el inicio, después es mercado común, después es Unión Europea, poco a poco. Proyecto económico para que la riqueza sea para todos, no nos tengamos que pelear, no tengamos que haber guerras, que no se lugar a nacionalismos criminales para ganar terreno, etc. Pero también con un contenido político e ideológico. Algunas veces en Europa, sobre todo los anglosajones, han intentado decirnos que el proyecto europeo era un proyecto puramente económico. No es verdad, no es verdad. El que lea a Jean Monnet, el que lea a De Gasperi, el que lea a todos los que estaban en aquella época, incluso a Winston Churchill, el proyecto era político. Justin Churchill habló de Estados Unidos de Europa, lo que hoy ha recuperado el presidente francés Hollande, que habla de Estados Unidos de Europa e incluso el actual presidente de la Comisión. Y por eso había que avanzar en Unión Política, pero Unión Política, ¿cómo? No creando una frontera común, eso era imposible, porque no se puede hacer en Europa eso en este momento, pero sí compartir unos valores y unos principios fundamentales. fundamentales. Tenía muchísima importancia. Primero era, creemos en la democracia como un régimen de gobierno, creemos en el Estado de Derecho y las garantías del Estado de Derecho, creemos en las libertades y en los principios con la justicia, etc. Y eso es nuestro núcleo ideológico fundacional de Europa. ¿Frente a qué? Frente a la Unión Soviética, por un lado, y frente a las dictaduras fascistas que habían quedado en el sur, España y Portugal. Por lo tanto, ese era el núcleo de identidad. Los Estados Unidos quedaban en otra posición, Asia en otra, etc. Sobre eso se construyó Europa. Eso fue el nacimiento del Consejo de Europa. Y después, tan es así, que el que no entra en el Consejo de Europa no puede entrar en la Unión Europea. O es un requisito absolutamente fundamental. Usted tiene que adherirse a este paquete ideológico de principios y de valores que definen el modelo europeo. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ese modelo ha entrado en crisis. Ha entrado en crisis de una manera importante, y yo la he vivido dentro del propio Consejo, porque, de una parte, se hunde la Unión Soviética, aquella fonsa caída del muro de Berlín, y en cadena desaparece el poder de la Unión Soviética. Y esos países empiezan a pedir, inmediatamente, con su independencia, la entrada en el mundo occidental, la entrada con mucha ilusión, la entrada en el Consejo de Europa, y la entrada en la Unión Europea. Y las dictaduras del sur también desaparecen. Salazar le da un golpe de Estado, y el nuestro no le da ningún golpe, se muere en la cama, pero, de todas maneras, la verdad es que cambiamos el país después con la transición. Pese a que algunos dicen ahora que esa transición no fue nada de nada. Bueno, pues yo se lo hubiese dado a ellos en su día cuando había que hacerla. Pero, bueno, la hicimos. Y estamos aquí hablando los que estamos hablando gracias a eso. Pero, bueno, bien, eso vaya entre paréntesis como una anécdota a mi comentario. Es que no tener memoria es muy malo, ¿saben ustedes? Es muy malo. Para entender el presente hay que saber de dónde venimos, porque si no, difícilmente podemos construir el futuro. Bien, en Europa, este mundo del Consejo Europa, el principio de los valores de la construcción, hay una época del estado del bienestar muy importante, mucho dinero, funciona muy bien, pero la llegada de los nuevos países llegan con otra ideología completamente distinta. Los países que vienen del este vienen con una idea totalmente atlantista, una idea que lo importante son los Estados Unidos, los valores europeos no son valores compartidos, les interesa el dinero de Europa, claro, para el desarrollo económico, pero no participan. Cuando vienen los resultados del 11 de septiembre, no se alían en una posición europea, se alinean todos con una posición de Estados Unidos y crean la gran primera contradicción y conflicto en Europa con el Reino Unido, la famosa, aquella trórica primera, el Reino Unido, señor Aznar y Estados Unidos, y estos apoyan esa posición frente a la posición europea, que era decir, no, no, cuidado, nosotros tenemos otra forma de combatir el terrorismo que no es esta que nos están creyendo. Y, por lo tanto, ahí empieza la primera crisis de valores, no estamos hablando el mismo lenguaje, yo, cuando he visto muchas veces Polonia y otros países, me he dado cuenta de que no hablábamos con el mismo lenguaje. Los valores, por ejemplo, de la presencia fuertísima de la Iglesia Católica en Polonia, cuando yo era comisario y hablaba, y decía, bueno, ustedes no pueden seguir persiguiendo a los homosexuales, no pueden ustedes seguir persiguiendo a esto, y me miraban como si no me entendiesen, es decir, es que esto no puede ser, como era en Georgia que pegaban, etc. Ustedes tienen que entender que hay valores comunes que tenemos que respetar la persona, sus posiciones, elogía, etc. Pasaba lo mismo con los gitanos, con los rom, etc., minorías maltratadas que no lo entendían, toda la vida lo habían hecho así, ¿por qué no iban a seguir haciéndolo? Por lo tanto, entramos en el primer choque de posiciones, y la segunda es que durante ese periodo nos hemos olvidado de transmitir a nuestra propia juventud en toda Europa que esos valores existían, es decir, que la democracia no era algo que se había conquistado ya y era para toda la vida, no, no, la democracia hay que pelearla cada día, porque cada día está amenazada con diversos peligros y por lo tanto hay que transmitir esos valores. No lo hemos hecho, y en nuestras escuelas hemos transmitido un valor fundamental, mucho conocimiento empírico para poder competir como sea el día de mañana, y lo importante es el éxito personal y lo que se gane económicamente. Así nos van a valorar. No hemos creado ciudadanos, que es lo que teníamos que haber hecho, personas que hubieran salido con buenos conocimientos y con una formación de valores que le permitiese luego analizar lo que estaba pasando alrededor suyo y tomar posición. Hemos creado una generación muy desguarnecida de valores que cuando pasa cualquier cosa no sabe qué hacer. Lo que ocurrió con el 11 de septiembre, hay un ataque brutal y la sociedad despierta y dice ¡Ah! pasa esto y ahora ¿cómo reacciono? Pues que los maten a todos, lo que sea, lo que haga falta. Y renunciamos a todos nuestros principios para que en función del principio de seguridad se haga cualquier barbaridad. ¿Y cuáles son esas barbaridades? Pues muchas en Europa hemos dicho esto es una cuestión de los Estados Unidos. No, perdón usted, no es una cuestión de los Estados Unidos. Es una cuestión nuestra, es una vergüenza nuestra en Europa que tendremos que aprenderla y que yo lo he dicho algunas veces en el Parlamento Europeo y en el propio Consejo. Cuando estábamos en plena guerra contra el terrorismo con los Estados Unidos, guerra de Irak, por Europa pasaban aviones cargados de detenidos, aviones secretos que se detenían en cárceles secretas en Hungría y en otros países donde eran interrogados con métodos totalmente al margen del Estado de Derecho. Eso está prohibido por las normas de la Unión Europea y eso se ha hecho. Han pasado por Mallorca esos aviones clandestinos y hemos mirado para otro lado. Han pasado por centros de detención específicos como en Borja y yo lo he visto. Yo he visto en Borja he entrado porque me pidieron que fuese a verlo un centro de detención exactamente igual que Guantánamo en una base norteamericana. Exactamente igual. Llevado por una teniente por cierto que venía de Guantánamo y que me explicaba con gran regocijo como aquellos señores vestidos de naranja en sus casetitas todos con su Corán en la mano etcétera estaban allí y me decían porque habían intentado teóricamente todos pasar la frontera clandestinamente y yo pregunté bueno o sea ¿todos han pasado la frontera clandestinamente con el Corán en la mano todos estos señores? ¿Qué me está usted contando? Simplemente era una prisión de paso cuando lo denuncié en la Unión Europea en el Parlamento Europeo que eso existía a las dos semanas había desaparecido se desmontó la CAFOR lo desmontó y el general que estaba al frente que fue el que me hizo ir por cierto era un francés sabía muy bien por qué me hacía ir porque era una vergüenza lo que había desaparecido bueno todo esto lo hemos vivido en Europa y hemos dicho seguridad 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 las libertades por aquí no pasa nada los derechos humanos miramos para otro lado usted no no hay que mirar para otro lado no hay que mirar para otro lado en ese mismo orden de cosas tuve que visitar una prisión en Londres donde estaban 11 detenidos acusados de terrorismo todos sabemos lo que eso significa yo no digo que no fuesen terroristas no tengo ningún elemento para no decir que lo era estaban detenidos en una prisión incomunicados desde hacía 6 años sin acusación con un juez que intervenía que hay que estimó para decir que se continuase no tenían abogados no podían ver a las familias y había uno que estaba tirado en el suelo me costó mucho ir a verlo no podían prohibir al comisario ir y dijo este señor que está tirado en el suelo aquí que estaba diciendo que él veía alá y que estaba como en las maracas de Machín digo bueno este señor ¿cómo puede estar en esta prisión? tiene que estar en un centro psiquiátrico bueno un incidente monumental que yo no voy de esta prisión hasta que en una ambulancia se lo llevo a un centro psiquiátrico a este señor y así fue un tema muy complicado ¿por qué? pues no se le podía hacer la acusación y llevar eso a un tribunal porque la información sobre la que habían sido detenidos venía de Abugraib ¿se acuerdan ustedes quién es la cárcel de Abugraib y lo que allí pasó facilitada por la CIA y ningún tribunal británico iba a aceptar una prueba basada sobre una duda fundada de tortura y por lo tanto en cuanto que fuesen a un juicio iban a salir al día siguiente en libertad porque todas las pruebas habían sido obtenidas bajo tortura y el M5 no podía demostrar otra cosa bueno entonces ¿qué van ustedes tener una cadena perpetua indefinida aquí sin pruebas sin juicio pero bueno están ustedes en el Consejo de Europa están ustedes infringiendo el convenio europeo fragrantemente eso no lo hace ningún país más que ustedes bueno al final efectivamente me dijeron no ustedes no tienen ninguna razón fuimos a la Cámara de los Comunes los puse en la Cámara de los Comunes y al final la Cámara de los Lores dio la razón al comisario y esos señores tuvieron que salir en detención provisional en sus casas etcétera etcétera no podemos luchar contra la criminalidad en el Estado de Derecho y contra el Tecnismo utilizando métodos al margen del Estado de Derecho porque perdemos toda la razón perdemos toda la fuerza y perdemos la batalla final que es lo importante y los profesionales que están en esa batalla que es muy complicada se sienten muy inseguros porque no saben cuál es el límite y al final quién va a pagar el precio porque no lo va a pagar el de arriba seguro que no al final acaba pagando alguien en un momento determinado eso no se puede hacer por lo tanto hemos tenido esa crisis una crisis de valores llevada por esa lucha antiterrorista y otra porque nosotros mismos hemos perdido mucha fuerza en Europa en nuestros valores como si no yo en el discurso que no les quiero leer porque a mí me parece que uno de los principios esenciales de un defensor de derechos humanos es no torturar a sus oyentes y por lo tanto leer un discurso es una cosa espantosa yo procuro no leer y ya saben ustedes lo que decía Epicuro Epicuro decía que cuando nos dirigimos a los seres humanos tenemos que tener en cuenta que es lo mismo un discurso corto que uno largo siempre que se diga algo interesante bueno yo prefiero quedarme en el corto porque en el largo los demás te miran con cara de odio cuando estás sentado en frente esa crisis que hemos tenido ha llegado a crear en Europa anticuerpos al proyecto europeo que llamo yo anticuerpos pues hemos creado movimientos xenófobos que están funcionando porque no hemos sabido tratar la inmigración desde un principio no comunitario que han aplicado los ingleses y así les va porque claro de ahí han salido gran parte de los terroristas activos la integración es muy difícil Francia lo lleva nosotros lo hemos llevado bastante mejor que Francia hay todo hay que decirlo Francia ha habido mucha segregación en el fondo entre la comunidad musulmana y la comunidad francesa dirán el principio republicano eso lo impide lo impide pero cuando un joven magrebí que ha terminado la carrera va a pedir trabajo no le tratan igual que a un joven francés que no es magrebí a lo de darle el puesto de trabajo y eso es una realidad y eso ha creado un caldo de cultivo de mucho resentimiento las grandes banlieues esas donde están allí con un sentimiento de marginación ha creado xenofobia ha creado racismo hemos creado un sentimiento homófobo es que en este momento en Europa hay partidos de extrema derecha con mucho éxito que están sentados con un programa anti-europeo en el parlamento europeo es que hay que hacerlo es decir con la idea de destruir las instituciones europeas ¿para qué? para mover a viejos nacionalismos incluso estamos escuchando los discursos nacionalistas son discursos del 19 cuando estamos en Europa intentando romper definitivamente las fronteras y hacer un espacio común de circulación realmente libre hay quien viene con el discurso que hay que hacer nuevas naciones nuevas fronteras culturales políticas jurídicas lingüísticas etcétera etcétera ¿por qué? porque ya nuestros valores no somos capaces de mantenerlos como unos valores universales entre nosotros y cuando vienen las crisis estamos muy desarmados en esos valores este debate que hemos tenido en España de educación para la ciudadanía es un debate absolutamente esquizofrénico ¿cómo no se va a enseñar en las escuelas lo que es ser ciudadano los valores y los principios? ¿cómo vamos a pedir después a un niño que realmente no vaya dando patadas a los muebles por la calle o vaya haciendo hay que formar ciudadanos responsables para que luego estén en todas partes que no es una cuestión del partido A y del partido B es una cuestión de identidad nacional de nuestro modelo de convivencia y de la que tenemos que caber absolutamente todos bien pues ese es otro es otro otro combate que ahora se vea acrecentado por el combate efectivamente que habíamos hablado esta mañana del terrorismo yihadista tampoco es nuevo el terrorismo yihadista lo que es nuevo es la proyección que eso tiene los medios de comunicación que es instantánea es el momento es muy fuerte es un choque tremendo pero esa barbarie ha existido esa barbarie está ahí no es no es nada no es nada no es nada nuevo cualquiera que haya estado en una guerra y ha estado en alguna sabe perfectamente lo que es por ejemplo yo lo he visto un soldado ruso cogido por los chechenos y devuelto al ejército ruso al día de muerto que le habían cortado las orejas bueno etcétera etcétera ese tipo de barbaridades han estado ahí en el día a día lo que pasa es que no se cuentan la sociedad no la sabe los gobiernos las ocultan y esas cosas pero están ahí ¿cómo hay que combatir? pues como ha hecho esta mañana cuando se hablaba en la primera ponencia no renunciando es decir una de nuestras conquistas universales en Europa fue acabar con la pena de muerte protocolo 6 del consejo del consejo de Europa se acabó la pena de muerte la pena de muerte es una venganza la pena de muerte no es una pena y además es la única en el que el error no se puede no se puede corregir por lo tanto ahí el último país que ha firmado era Federación de Rusia presidente que lo ha aceptado ¿cuántas veces te he discutido yo con el presidente Putin? presidente ¿tiene usted que autorizar esta esta firma? me decía no es el momento todavía mi opinión pública no es una opinión de opinión pública probablemente si hoy preguntásemos en España en algunos supuestos de emocionalidad alta sobre la pena de muerte yo no estaría seguro del resultado luego nos calmamos luego reflexionamos y luego es otra cosa hay que tener mucho cuidado con hacer política de opinión pública hay que hacer política de principios propios y de mensajes propios la opinión luego se respeta y se sigue pero no no se puede hacer política a base de encuestas y de opinión pública yo siempre en mis responsabilidades públicas siempre he soportado todas las críticas de prensa y me han hecho unas cuantas porque me han sacado la piel a tiras en muchísimas ocasiones pero nunca me he dejado llevar por la opinión tienes que hacer lo que crees que tienes que hacer luego te dirán que eres lo que quieras perro cuando lo que sea lo que te dé la gana porque no has hecho lo que te ha dicho el editorial del periódico del día anterior que tenías que hacer o el grupo este o el grupo de más allá te dicen de todos los colores pero bueno para eso te pagan estás en un puesto te lo dicen cuando terminas te vas tan contento que ha terminado pero has hecho lo que tenías que hacer y luego la opinión cambia muchas veces en las cosas pues bien a ese terrorismo hay que no caer en lo que ellos quieren que es que renunciemos a las libertades que renunciemos a que apliquemos medidas extraordinarias que volvamos a luchar contra el hijadismo con los métodos de Irak cuidado donde nos llevó los métodos de la guerra de Irak ahí está esa vergüenza de la guasa de Guantánamo que no sabe el actual presidente ni cómo cerrarla ni qué hacer con ella donde hay un montón de gente sin acusación ya porque no hay ni acusación contra ellos pero que no saben ni dónde ni dónde llevarlo no podemos funcionar así yo creo que ese el gran reto que tenemos nosotros hoy no es la lucha en sí misma porque esa va a existir y yo estoy seguro que la ganaremos la comunidad internacional si no hacemos barbaridades en algunas cosas lo importante es si somos capaces de rearmar nuestra sociedad en valores otra vez ese es el ese es el gran reto que tenemos es decir que nuestros ciudadanos piensen que el momento es difícil que podemos pero que tenemos que tener un bagaje ideológico y un bagaje de principio es decir mire no yo no voy a renunciar a mi libertad por la seguridad si tengo que admitir algún sacrificio de la seguridad en función de la seguridad de acuerdo pero con todas las garantías del estado de derecho lo discutimos en el parlamento luz y taquígrafos establecemos hasta dónde todos de acuerdo con qué garantías con intervención judicial con responsabilidad y con temporalidad y con eso vale hacemos lo que haya lo que haya que hacer pero por detrás y de macuto no es decir hay que hacer las cosas y nos responsabilizamos todos y todos somos suficientemente mayores para saber que mucho nos ha costado llegar a un estado democrático como para no perderlo después porque un loco fanático nos dice en nombre de Allah o de quien sea determinadas cosas por mi este no no vamos a a caer en esa en esa tentación eso yo creo que es la parte más importante habrá ese debate de valores en las escuelas en las universidades en la sociedad en los medios y naturalmente a los que tienen la responsabilidad de gobernar y la responsabilidad de aplicación de aplicación de las normas no se consigue nada endureciendo los códigos penales no se consigue nada el mal está antes el mal hay que atajarlo antes yo he recorrido muchas prisiones en Europa entre otras las españolas no voy a hablar de casos concretos yo he visto a los jóvenes musulmanes en las prisiones hacer grupos estar en manos de extremistas internos pero como no molestaban les dejaban hacer aquello era una verdadera universidad de jihadismo yo he dicho a los franceses tengan ustedes cuidado quien viene aquí a predicarles es el de esta mezquita y ustedes saben esa mezquita de donde viene bueno pero están ahí nos da igual ahí está no da igual no da igual como no da igual tener unas malas prisiones y no da igual invertir dinero en las prisiones como en una buena policía no da igual no da igual porque en una mala prisión y yo he visto muchísimas lo que es es una universidad del crimen como no haya para trabajar en la formación como haya para trabajar en la educación para separar los jóvenes darle una alternativa etcétera etcétera todo lo que es el trabajo penitenciario no se lo voy a explicar a ustedes ahora y eso cuesta dinero esa historia de decir las prisiones son como hoteles de cinco estrellas hombre mire usted cambie usted su casa por ese hotel de cinco estrellas hombre vaya usted allí ya se dará usted cuenta de cuantas estrellas a lo mejor ahora con la que está cayendo van a hacer más prisiones de cinco estrellas pero desde luego las que yo he conocido no son ni de una ni de media estrella bueno pues eso hay que trabajar para dar a la gente una oportunidad de la reintegración posible en la sociedad pero claro al salir hay que acogerle al salir hay que dar una oportunidad de trabajo etcétera no se le puede lanzar a la sociedad etcétera etcétera como es importantísimo formar a nuestras fuerzas de seguridad que mire usted son la garantía de nuestras libertades si señor pues claro que si esa idea de decir el policía es un peligro pues no señor el policía es una garantía del estado de derecho pero al policía también hay que protegerle también hay que dar una seguridad en el ejercicio de su trabajo y cada uno en su responsabilidad y cuando se equivoca se equivoca como nos equivocamos nosotros y termino esto de la prisión esta que se nos viene que se nos viene encima eso es puramente responder a alguien que cree que hay una presión social que hay que hacer eso hoy en nuestro código penal tenemos penas para que alguien se esté en la cárcel y se aburra de estar años en la cárcel eso de que vamos a meter en la cárcel y luego hacemos una revisión en el final de los delitos yo solo he vivido en un país como Suiza Suiza que parece que todo está perfecto hasta el queso está lleno de agujeros y todo lo que quiera bueno Suiza fue de los primeros que aplicó la prisión perpetua revisable para casos de delitos sexuales de gran alarma etcétera etcétera yo como comisario un debate jurídico ya que el comisario hay una presión social me decía Blocher que era entonces el ministro que era un ministro muy de extrema derecha es absolutamente imprescindible la sociedad lo exige tenemos que ser radicales pero no se preocupe habrá una revisión esto no es esto no es no es perpetua digo así que revisión mire usted dos condiciones que vamos a poner una que él renuncie acepte hacer una castración química voluntaria ah muy bien entonces ya puede salir y dos que un psiquiatra cada x años garantice que ya está curado y pueda salir le dije bueno o sea me está usted presentando como solución la mutilación voluntaria y dos que un psiquiatra se juegue su carrera para decir públicamente que esa persona está curada y a lo mejor surge cualquier incidente y ya se ha terminado por allá dígame usted que psiquiatra va a firmar hoy un informe diciendo que un delincuente sexual está curado y ya puede salir con la que está cayendo en la sociedad y las tensiones que hay ni uno ninguno me dijo ah bueno eso ya es otra cosa con otra cosa no está usted aplicando la cadena perpetua definitiva porque el señor no va a salir nunca de ahí a no ser que acepte la mutilación pero bueno detrás de ello fueron los suecos y los finlandeses y otros más no crean ustedes que es una novedad esa no es la solución ahí no hay más que responder a eso a una presión social y no hace falta introducirla ni muchísimo a menos olvidamos el principio de la justicia que es el último valor que yo quería decirle libertad seguridad y justicia si la justicia no es meter a alguien para todavía en la cárcel la justicia es dar una oportunidad también al que se ha equivocado de poder recuperarse y de poder reintegrarse en la sociedad y lo hemos hecho y lo hemos hecho con incluso los crímenes más difíciles de terrorismo incluso en España hemos recuperado gente y la hemos reinsertado y le hemos dado una oportunidad porque esta sociedad es bastante más generosa de lo que muchos puedan pensar en fin que no les quiero cansar más porque veo que es ya la una y cuarto y hay una cara de odios por ahí en el fondo pero que este debate no es nuevo este debate nos acompaña y nos acompañará y lo importante es que sepamos como sociedad afrontarlo muy unidos muy firmes en nuestros valores que esos valores no nos los va a quitar ningún terrorista ningún extrema derecha ningún fascista ningún nadie nos va a quitar esos valores y esos principios porque esa es la identidad de Europa eso es lo que hace el modelo de Europa estamos en un bache y saldremos del bache pero o salimos armados en valores y sabiendo cuál es el contenido ideológico de nuestro modelo o si no estaremos en un vaivén sin saber muy bien dónde vamos bueno nada más aquí termina mi sermón y mi filípica muchísimas gracias por su atención y tengan esperanza que cuando las cosas se ponen muy feas muy feas muy feas después va a escampar siempre después habrá un poco de sol y las cosas las cosas saldrán esa es la experiencia de un anciano en derechos humanos nada más muchísimas gracias bien no voy a entretenerles mucho como ha dicho el profesor Gil Robles pues ya son horas de ir terminando pero sí que quería agradecerle especialmente la ponencia que ha realizado yo creo que ha sintetizado perfectamente la importancia que tiene la protección de los derechos humanos para salvaguardar la democracia y el estado de derecho de manera que yo creo que sin estar presente casi ha recorrido todas las mesas redondas que hemos hecho desde hace dos días bien pues solamente me queda agradecer a todos los que han hecho posible que se haya celebrado este congreso en primer lugar a los asistentes sin ellos no estaríamos aquí tenemos muchos alumnos y exalumnos como saben la idea de hacer estos congresos será dar continuidad a la labor que en su día hizo Ciencias de la Seguridad y creo que por la buena experiencia del año pasado y de este año pues vamos a seguir en la formación en esta línea en formar en seguridad pero sin perder nunca de vista la perspectiva de los derechos humanos que es la que nos importa y creo que a lo largo de estos días hemos tenido un panorama muy diverso de profesionales que han hablado desde distintos puntos de vista como ha dicho el profesor Juan Carlos Carbonell pues lo bueno es oír lo que no nos gusta lo que nos gusta ya lo oímos a diario de manera que poder tener una visión crítica reflexionar oír otros argumentos y poder incluso contraargumentar eso es lo importante y lo que nos mueve a estar aquí así que agradezco como decía a los asistentes a los ponentes por supuesto todos han atendido muy amablemente nuestra invitación y al equipo de profesores que prepara esto que aquí pasamos dos días intensos pero esto lleva seis meses de antelación entre pensar el tema pensar las mesas buscar los ponentes que puedan con sus apretadas agendas de trabajo estar y por eso yo creo que vale la pena y cuando estamos aquí y vemos la asistencia vemos el debate y vemos las brillantísimas exposiciones pues creo que nos compensa mucho el tiempo que le hemos dedicado así que vamos a cerrar ya les emplazo para el año que viene si no pasa nada pues por estas mismas fechas haremos el tercer congreso con un nuevo tema de actualidad y siempre desde esta perspectiva de los derechos humanos la seguridad la justicia que es lo que nos mueve a todos los que estamos en esta casa muchas gracias 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 gracias